La generación, transporte y distribución de electricidad es uno de los principales pilares de la economía de cualquier país y cobra todavía más importancia, si cabe, en el marco de la transición energética. El año 2021 ha sido muy complejo para el sector. El repunte de la demanda tras superar los efectos más intensos de la pandemia ha coincidido con el comienzo de la crisis geopolítica, que se empezó a anotar en los mercados energéticos a partir del segundo trimestre. En este contexto, la Fundación Naturgy presenta la cuarta edición de su informe anual sobre el sector eléctrico español, que recopila los datos correspondientes al año 2021 que publican múltiples organismos oficiales en un único documento. ¿Cómo evolucionarán los mercados eléctricos en este contexto? ¿Hasta qué punto puede esta crisis afectar a la transición energética y a su éxito final? Nos responde el economista Miguel Ángel Laseras, consultor en mercados y regulación energética con más de 40 años de experiencia en el sector público y privado. Buenos días, la Fundación Naturgy presenta en esta ocasión el informe recopilatorio de los datos del sector eléctrico correspondientes al año 2021, el último año que tenemos completo con datos oficiales y que constituye la cuarta edición del informe que elabora la Fundación Naturgy. El año pasado, cuando presentamos los datos correspondientes al 2020, creíamos que el 2021 empezaríamos a salir de los efectos provocados por el COVID-19 y que el año 2022 sería ya un año de estabilización. En cierta medida ha sido así, pero todavía hay efectos que se mantienen y desgraciadamente hemos vivido acontecimientos dramáticos durante este año 2022 que ha hecho que el sistema energético en general y el eléctrico en particular estén todavía más tensionados, si cabe. Es por eso que en la presentación de los datos correspondientes al 2021 entendimos que sería de especial valor conversar sobre lo que está pasando a día de hoy en el 2022, pero sin perder de vista los datos del 2021 donde ya se podían marcar tendencias que luego hemos visto que se han confirmado durante el año 2022. En cualquier caso, en el informe completo que tienen ustedes disponible en la página web de la Fundación tienen todos los datos en el mismo formato y con el mismo contenido que los informes correspondientes a años anteriores. Bueno, para analizar esta situación tan compleja y tan incierta que estamos viviendo tenemos de nuevo la fortuna de contar con nosotros con Miguel Ángel Aseras que nos viene acompañando ya desde el inicio en la presentación de estos estudios verdadero experto sobre los temas de energía en el ámbito internacional. Miguel Ángel, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y ayudarnos a intentar entender un poco mejor qué es lo que nos está pasando, tarea que ya sé que no es nada fácil. Bueno, gracias a vosotros por invitarme una vez más a compartir la visión de los datos del sector eléctrico y estar, bueno, comentando, como bien decías tú desde la perspectiva de lo que ya sabemos que ha pasado en el 22 lo que ocurrió en el año 21, ¿no? Que empezó, como has comentado también, con ese espíritu de recuperación de lo que había sido el año anterior donde la demanda agregada y la demanda eléctrica en particular habían sufrido los efectos del COVID y empezó bien empezó con un semestre donde la propia demanda empezó a tirar de los precios aunque en el segundo semestre, pues que se esperaba ya un segundo semestre de un cierto ajuste entre la reacción de la oferta y la demanda a la subida de precios del primero, pues lo que ocurrió fue que el impacto en los mercados de gas de lo que ya se empezaba a anticipar que ocurriría en el 22 por los movimientos que empezaba a hacer Rusia en cuanto a dejar de llenar los almacenamientos y empezar a recortar el gas spot y también es cierto por la caída digamos que tuvo la demanda en China y que ralentizó un poco el crecimiento económico todo esto empezó a plantear un horizonte de unas expectativas inciertas que son las que a través del gas empujaron los precios eléctricos en el segundo semestre pues a unos niveles ya relativamente preocupantes de precios elevados no se comportó mal la transición energética en el sentido de que desde luego en España pues el consumo de CO2 disminuyó, la inversión en capacidad renovable continuó aumentando y bueno todo anticipaba en este sentido un año 21 relativamente alineado con los años anteriores y de impulso a la transición energética pero la incertidumbre que inundó el mundo durante el segundo semestre arrojó ya una mayor incertidumbre en torno a qué iba a ocurrir con combustibles alternativos, con el carbón, con la nuclear si el gas seguía manteniendo unos precios elevados y si como al final ocurrió digamos los suministros de Rusia empezaban a ponerse en peligro pues cómo iba a afectar todo esto a una transición energética que ya a final de año anticipaba pues un entorno bastante más problemático de cómo había empezado veremos a ver cómo se presenta los datos cuando los presentemos del 22 y cómo se aborda sobre todo el invierno del 23 que es lo que en estos momentos digamos más soporta un ambiente de incertidumbre. Tiene muchas incertidumbres en toda esta sorpresa de todo lo que nos ha venido pasando en 2022 dentro de esta senda de la transición energética que era una de las dudas si los movimientos de precios podían afectar de alguna manera o cómo afectan hay un tema que es el de los precios del CO2 que está en el debate y efectivamente cuál debería ser el rol, el papel que en una situación tan compleja como esta deberían de jugar los precios del CO2, los mecanismos de ajustes en frontera etcétera. Bueno los precios del CO2 se duplicaron en el 21 han seguido digamos en estos niveles tan altos en el 22. Bueno sabemos desde el principio que el esquema de derechos de emisión, de comercio de derechos de emisión que tiene Europa tiene ya problemas desde el principio porque bueno pues es muy dependiente el coste que soportan determinados procesos productivos en función de donde se localicen geográficamente. Si están localizados en Europa y tienen que pagar derechos de emisión pues el coste de producción claro sale más caro que cuando este mismo proceso productivo se sitúa fuera de la Unión Europea por ejemplo. Esto planteaba el tema de ajustes, mecanismos de ajuste en frontera para tratar de equilibrar este problema en origen del esquema de derechos de emisión. Pero claro el impacto que está teniendo sobre la inflación en general los precios de la energía donde ahora pues ya digamos no es solo un problema de las commodities energéticas sino que se ha extendido al conjunto de la economía donde pues a través de los medios de transporte está afectando al conjunto de tráfico de commodities y bueno estamos viendo una inflación como desde luego hace décadas que no se observaba en occidente. En este ambiente pues es muy difícil que Europa pueda avanzar en lo que es unilateralmente pues la construcción de un mecanismo de ajuste en frontera que en el fondo es poner aranceles a determinados productos para corregir esta discriminación geográfica a la que anteriormente me refería. Claro esto sería un nuevo impulso al efecto inflacionista de los precios en general y es muy difícil que se puedan digamos en este ambiente adoptar estas medidas. Sí, es un momento complejo ahora mismo para abordar todo esto efectivamente. Hablabas ahora de volatilidad de los precios en el CO2 pero bueno ya el año pasado cuando presentamos los datos de 2020 ya alertaba sobre la volatilidad de los precios en general cosa que efectivamente ha pasado durante el segundo semestre del 2021 y que se ha intensificado todavía más en este primer semestre. Bueno pregunta muy difícil ¿no? ¿Cómo combatir esa volatilidad? Podemos hablar de contratos a largo plazo, el funcionamiento de los mercados del pool como mercados de ajustes, subastas. Efectivamente la volatilidad está siendo un problema y tiene también un coste de incertidumbre que se traslada pues a los consumidores y que en alguna medida, y ya hablaremos de ello también un poco más adelante, de lo que es la contratación a plazo que estabiliza para un periodo largo de tiempo pues estabiliza el precio y siempre se ha dicho que en Europa la señal de corto plazo tiene mucho más peso que la de medio y largo plazo y ahí bueno pues estaría bien que digamos se corrigiera de alguna manera esta diferente ponderación de precios de corto y precios de de medio y largo plazo. De todas maneras el problema en estos momentos en Europa más que de volatilidad es un problema de nivel, es decir, es que los precios han pegado un salto enorme hacia arriba y claro el contrastar digamos ya o el combatir este problema de nivel de precios pues es aún más complejo que el combatir el problema de la volatilidad. Bueno Europa está en estos momentos planteándose distintas medidas para poder digamos afectar este nivel de precios en los mercados eléctricos. Yo que sé, pues desde medidas de control y corrección de la demanda para que la demanda digamos por lo menos en los momentos pico del día pues no tire tanto como ha tirado en el pasado o meter un poco el efecto que haría una contratación a plazo a través de poner caps en los precios de lo que son las energías inframarginales para que quede únicamente en lo que son la energía marginal y la demanda que llega en último momento y que necesita el ajuste de los ciclos combinados pues la que soporte la variación del precio del gas también poner medidas de ayuda a los consumidores finales sobre todo a los vulnerables o incluso devolver a tarifas finales de consumo reguladas para determinados tramos del consumo pues son temas que vamos a ver en Europa próximamente vamos están de hecho discutiendo ya y como medidas para mitigar este impacto en los mercados de la electricidad de lo que está ocurriendo con el precio del gas no y en en este caso a medio plazo yo creo que no hay digamos otra solución que moderar la incertidumbre actual y generar un esquema sobre todo de cara a la transición energética pues que de una manera conjunta para las renovables para el gas para el carbón en fin incluso para las nucleares pues plantee un horizonte relativamente estable que podamos digamos recuperar esta visión de medio plazo que es imprescindible para la promoción de la contratación a plazo y para mitigar la volatilidad de los mercados a corto bueno en este contexto que planteas efectivamente parece que la regulación va a ser una pieza clave tanto a nivel español como a nivel europeo para afrontar esta situación que estamos viviendo y está haciendo unos esfuerzos enormes de adaptación a esta situación tan compleja como bien dices efectivamente hay que mirar en el corto plazo pero también en el medio y largo plazo mantener el camino de la transición energética que es irrenunciable y además ajustarnos a esta situación que sobrevenida con la invasión de ucrania por parte de rusia como ves que esta adaptación que está intentando el entorno regulatorio hacer y te diría cómo ves la situación especial que hay en la en españa en la península ibérica pues ante un movimiento tan fuerte empiezan a surgir una serie claro de demandas sociales y políticas que son muy inmediatas y que requieren una solución pues de corto plazo por parte de las instituciones políticas que a veces casan mal con las soluciones regulatorias y con el ritmo pues que bueno requiere un sector regulado y en ese sentido pues bueno digamos que el ritmo regulatorio que hasta finales del 21 pues habíamos observado de alguna manera se ve alterado por la irrupción de medidas pues muchas veces de corto plazo y que requieren una respuesta política inmediata y que afectan también muchas veces no siempre positivamente a lo que son las instituciones que ponen en marcha y que funcionan mediante una regulación pausada por ejemplo este verano en europa pues los organismos regulatorios tanto eiser que es la agencia de cooperación de los reguladores energéticos como ceer que es el conglomerado de reguladores energéticos han puesto conjuntamente una consulta pública para ver cómo fortalecer los mercados eléctricos a plazo en europa bueno en la consulta pública buscaron marca un conjunto de medidas que son más de medio que de corto plazo por ejemplo puede reforzar los mecanismos de contratación a plazo en las distintas áreas de precio en los distintos mercados de balance de spot europeos y me sobre todo y es lo más interesante pone en relación con la contracción a plazo los los plazos con los que se asigna capacidad en los mecanismos de interconexión que normalmente pues no ven más allá de un año claro para contratar a cinco o diez años pues harían falta horizontes de asignación de mecanismos de capacidad en las interconexiones de mayor plazo pero claro todo esto no va a solucionar los problemas digamos sociales inmediatos que para el consumidor doméstico para la industria igual para el sector eléctrico plantean estos movimientos tan fuertes en los mercados de energía y en particular de gas y de electricidad no obstante digamos habría que mantener un poco la cabeza fría y ser capaz de con independencia de las medidas de corto plazo que se vayan poniendo y que serán más o menos efectivas por ejemplo la que se ha tomado acogiéndose a la excepcionalidad ibérica pues de controlar y subvencionar los precios del gas a través de un mecanismo que hace que las ofertas en el mercado eléctrico vayan a un precio que está regulado que está fijado digamos administrativamente bueno pues es una medida que puede tener que está teniendo un impacto sobre la inflación a corto pero que por otra parte como bueno se señala en europa incentiva el consumo de gas y además pues traslada determinadas rentas digamos de unos consumidores a otros porque en la medida en la que la energía eléctrica se exporte por los consumidores franceses o portugueses estarán beneficiando de este mecanismo mediante resten rentas digamos que se extraen de los pagos que hace el consumidor español bueno esto puede tener un efecto a corto pero a ver a medio plazo no parece que sea una solución que resulte muy estable hay en distintos mecanismos pero todo esto claro no es inmediato hay que discutirlo en un ambiente de un relativo sosiego y con participación de todo el mundo es complejo efectivamente no conjugar este corto plazo con la situación que estamos viendo ahora con esa visión más a medio o largo plazo efectivamente a hablar de los consumidores en ese sentido y sabiendo evidentemente que los precios como como se han ido comportando pero cuál es la situación de españa respecto al resto de los países en el 21 españa ya digo que ha estado en línea con lo esperado es decir pues en torno a comportamiento según eurostat de los precios medios en europa en el segundo semestre lo que se observa es un salto hacia arriba que habrá que ver lo que ha ocurrido en el 22 también pero que probablemente se haya mantenido entonces esta es digamos la diferencia que marca de alguna manera una nueva problemática a finales del 21 y ya de cara al 22 en línea de lo que estaba comentando de que ahí cuando ya nos enfrentamos a estos niveles de precios lo importante es que la señal de muy corto plazo se vea compensada por una señal de coste de las inversiones a medio y largo plazo bueno españa hasta ahora digamos ha ido haciendo sus tareas en lo que es la transición energética avanzando en la inversión en renovables y bueno esperemos que esto siga pero desde luego para ello va a ser fundamental que no sólo españa sino europa en general avance en las reformas pues de la regulación y de los mercados que sean capaces de trasladar a la sociedad esta visión de medio plazo y genere pues estas expectativas relativamente estables para que el proceso de inversión no sólo no se detenga sino que avance al ritmo que exige el acelerar la transición energética llegamos ya al final miguel ángel efectivamente tenemos por delante unos retos enormes estamos intentando compatibilizar seguridad de suministro competitividad protección por supuesto de los más vulnerables transitando el camino de la transición energética ineludible en la política europea y todo esto hacerlo compatible con la situación creada tan compleja por la invasión de rusia en ucrania miguel ángel muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y darnos algunas de las claves para entender un poquito mejor lo que nos está pasando algo esto requiere unos nervios de acero capacidad de diálogo y de liderazgo y gracias a vosotros por invitarme a compartir estas ideas y charlar bueno pues de esta manera sobre lo ocurrido en el 21 y lo que estamos viendo ya también que está pasando en el 22 las claves de este momento no 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 no